Buenas tardes Bienvenidos a un Centro Asturiano de Madrid esta casa abierta a todo lo que quiere disfrutar de algún acto cultural y aquí se ofrecen muchos, muchos actos culturales como el de hoy donde el doctor Torosa Latour don Manuel nos va a hablar de un tema muy interesante que yo voy a esperar a ver aquí estoy lleno de padres y algún que otro niño pero se te hace frío entonces sacar los niños a la calle pues ya se ha dado un poco de aburro no se han sacado el tema muy interesante que hace y que no hace ante una urgencia en la escuela y bueno las personas profesionales los que los conocen pues supongo que aciertan casi siempre o siempre pero los demás pues podemos no aceptar entonces ahora vamos a oírlo vamos a impregnarnos de los buenos consejos que nos den y ponerlo en práctica yo tengo un... con esta cara de mis abuelos yo tengo un hijo de 12 años entonces todavía tengo que aprender para enseñarle enseñarle muchas cosas que es lo que intentamos realmente la madre y yo enseñarle porque los hijos no tienen que educar a los padres son los padres los que tienen que educar a los hijos y tenemos ese deber y hoy teníamos que estar un poco más preocupados porque aquí si aprenden cosas aprenderíamos cosas que podemos poner en práctica bien como quien conoce al doctor es don Miguel Fuertes aquí a mi derecha yo le voy a ceder el micrófono para que nos ilustre un poquito en torno al conferenciante don Miguel tienes la palabra pues encantado 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 y muchas gracias al vicepresidente que nos está haciendo el honor hoy de como siempre acogernos en la casa de este centro australiano que nos sentimos yo siempre lo digo como nuestra propia casa por eso agradezco al resto de alguna persona de la Junta de Gobierno que ha venido a acompañarnos de este centro y a los familiares y amigos que estamos aquí de don Manuel Toro Salatur y voy a hacer un breve perigénico de él que le hubiera correspondido a nuestro presidente el doctor Antonio Sáenz Crespo pero él por motivos familiares no ha podido estar aquí hoy con nosotros bien nos sentimos porque ya saben que él es el alma mater junto con el doctor Toro Salatur de la Asociación Española de Medicina Escolar y Universitaria con quien el centro australiano viene haciendo unos encuentros de cultura y salud ya desde hace unos cuantos cursos y entonces bueno nosotros colaboramos con el centro australiano en este sentido una vez al mes aportamos referente a la salud nuestro granito de arena y bueno siempre hemos estado intentando hablar de que forma podríamos calar un poco más fondo quizás las fechas el horario la situación es complicado para poder llenar un poco este centro unhas veces es por el fútbol otras veces es por el tiempo y demás este salón de actos no obstante así estamos en familia y estamos muy a gusto yo quiero hablarles un poquito del doctor Tolosa Latour don Manuel que es presidente de honor y mérito a la Asociación Española de Medicina de Salud Escolar como os he dicho es secretario general de la Asociación Iberoamericana de Medicina Escolar Inspector Médico Escolar del Estado Presidente del Patronato del Premio de la Defensa de los Derechos a la Defensa de los Derechos de la Infancia del doctor Tolosa Latour el profesor y yo diría de él que es el mejor continuador que hemos tenido de esta Asociación Española de Medicina Escolar es es una asociación que fue representante de los servicios públicos de Medicina y Salud Escolar universitaria desde sus inuncios en el año 1874 nada menos se realizó así los primeros nombramientos de médicos de guarderías en el municipio de Madrid es la única organización que lleva la voz de los escolares y de los jóvenes españoles a la comunidad internacional así estamos integrados en redes internacionales como la Organización Mundial de la Salud la UNESCO la OPS el Consejo de Europa etc. El campo de acción de esta entidad abarca la promoción de la salud de la infancia y la juventud y está sometido a un sistema educativo así como la prevención de los problemas prevalentes en grupos de población el doctor Toros Alatur fue incluso uno de los primeros que relacionó la competencia exclusiva del sector sanitario puesto que había en él en la salud muchas especialidades él quiso que esta asociación fuera representativa de todas ellas el niño necesitaba cultura higiene salud corporativismo social etc. y él entonces indicaba que en esta asociación tenía que haber odontólogos enfermeras fisioterapia y rehabilitación escolar podología escolar que es mi especialidad incluso situaciones psicopedagógicas robopedias foniatras orientadores familiares es decir todas las especialidades de la comunidad educativa y sanitaria muchas gracias Manuel bueno pues ya termino digo muchas gracias porque esto es importante para nuestra asociación yo solo quería despedirme de para dar paso a don Manuel en su exposición de urgencias en el medio escolar que conoce mejor que nadie en una frase que dice ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber sino de la felicidad y en este sentido hago referencia a la felicidad que transmite don Manuel al deber a junto justo referente a que en el mes de septiembre pasado nosotros quedamos para asociar para hacer la asamblea general de la asociación y para planificar los meses hasta terminar este año en los encuentros de salud quien iba a dar una charla o una conferencia entre todos los que estábamos allí don Manuel que es el más veterano pero el que más ilusión nos aporta dijo pues yo doy la charla del mes de noviembre sin ningún problema porque ya las otras podrían estar ocupadas y nos quedaba un vacío en este mes o sea que es un hombre fácil está siempre dispuesto con lo cual le agradecemos mucho su aportación y yo sé que sus familiares tienen una joya y sus amigos también muchas gracias gracias vamos a hacer así porque si no va a aparecer algo importante perdonadme que os de la espalda no 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 aquí 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 bueno lo primero lo primero quiero lo primero quiero agradecerte el panegírico este inmerecido pero bueno yo sé que siempre los amigos se ofuscan y hay que perdonarlo entonces estoy muy agradecido por haber ensalzado la figura de mi abuelo que fue el pionero nosotros más que médicos somos un malo familiar yo hago el sexto médico y la cuarta generación un malo familiar evidentemente pero lo importante también de de que tú has hecho que mi abuelo fue el primero que me tocó con los tribunales tutelares de menores que entonces el niño ni existía para la justicia hice los primeros sanatorios marítimos de España y se dedicó a bueno fondo la inspección médico escolar los tribunales de menores los sanatorios marítimos y se dedicó toda su vida a transmitir ese ese quemazón que nos ha dejado a los que les hemos ido siguiendo entonces ya no os doy más el rollo ahí hay la si dale dale a es la primera no no ahí mira es de la izquierda para adelante y de la derecha para adelante no 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 arriba arriba yo creo que de todas maneras sin esto también me oís ¿no? 6 como cuando la grabación la grabación la grabación la grabación la grabación ah está grabando bueno entonces el tema de las urgencias en la medicina escolar y en la escuela es importantísimo tan importante que puede significar el vivir o el morir y esto no es un eufemismo es real como vamos a ir intentando explicar las urgencias son vitales que son esas del primer minuto el primer segundo que necesita la colaboración y el entrenamiento y los primeros auxilios que ya bueno pero siempre conocer la enfermera escolar conocer lo que debe hacer pues en quemaduras pisaduras tratamientos oculares molpeduras pelea de hundiante y las situaciones de más peligro la grabación nanofiláctica que ya conocen casi todas las enfermeras pero que es hay que saber lo que hay que hacer en ese momento y entonces vamos a avanzar con las urgencias la siguiente por favor lo primero no agredir primum non nocere la pérdida de la calma puede ser vital conservar la calma siempre cuando viene una urgencia y se dice del hombre que se ahoga del hombre que falta la respiración el niño entonces todo el mundo se pone encima lo rodea y nadie sabe que hacer segundo no realizar actuaciones espontáneas oye que le bajen la cabeza que le suben los pies que le doy que no no sale tranquilito que está más rico no cambios de postura intempestivo fundamental y en los tromas de cabeza y columna vertebral no moverlo y evitar riesgos y complicaciones después inmediatamente en cuanto a un humanito solicitar el hecho lo primero llamar al 112 uno persona va a atender al enfermo que nos veremos en la siguiente diapositiva y otra distinta llamar rápidamente al 112 y decirle clarísimamente que ha pasado el lugar exacto de la dirección el número del teléfono desde donde se llama el número de herida contestar a todo lo que te pregunten no colgar y una persona esperando a la entrada del centro habréis visto en televisión hace poco que desgraciadamente un matrimonio perdió a su hijo de 18 19 años hubiera muerto el pobre igual porque era un embolia pulmonar que para eso no había resuelto pero que era el matrimonio y la madre se quejaba con mucha razón de que no la habían atendido y lo que pasa es que no se entendía en el teléfono lo que decía la madre lo que decía el de al lado entonces uno que sea que hable y los demás a colaborar no amontonarse con el enfermo ni tomar decisiones la siguiente bueno la reanimación cardio pulmonar básica es cuando hay algún proceso de un proceso respiratorio y rápidamente lo primero que hay que hacer acercarse al enfermo o al traumatizado y valorar el estado de conciencia estímulos verdades y dolorosos por ejemplo digamos que es muy importante ¿cómo te llamas? ¿dónde estás? ¿cuánto de edad? ¿en qué mes vivimos? no sé qué si no contestas pellizcarles si te empiezas a contestar ya puedes tomar las cosas con más tranquilidad si no hay que hacer todo lo que hay que hacer después ¿ves? tenemos respuestas un estímulo doloroso un pellizzo una voz y que te contesten que te contestan estamos bien bueno después tenemos ese diapositiva tan depuesta arriba que es ver oír y sentir aunque no te conteste tú te acercas el oído a la boca y le ves y respira y después mirar el tórax si sube y si baja entonces estar respirando primero oírlo y después darte cuenta eso es inmediatamente lo primero siguiente después si el enfermo o el traumatizado ha superado esa prueba de que te ha contestado que ha dicho quién es al estímulo entonces se puede esperar más pero con una posición lateral de seguridad para las nuevas actuaciones que lleguen que es importante cómo esté el individuo ponerte a la derecha retirar gafas y otros objetos estirar el brazo palma hacia arriba hay otra diapositiva de tal manera de eso el brazo más alejado cruzado sobre el pecho con el dorso en la mano bueno ponlo al siguiente que me ha demostrado así bueno ahí está se levanta la mano derecha se le pone la izquierda sobre el pecho se le dobla la pierna y esa es una lentitud de relajación que puede esperar perfectamente la llegada del 112 en vez de coger el telomino esa es la postura eso en el caso de que nos haya contestado nos haya dicho o sea que se pueda esperar sino la reanimación pulmonar básica que la va a ir a ser un anagrama de dos niños de un muñeco esa es la primera que se hace la segunda es del deslilador como ya me perla no eso y que hoy día en casi todos los colegios y en casi todos los centros existen nosotros hemos terminado de ver un colegio gracias hemos terminado de ver un colegio que tiene tres un colegio muy grande que tiene tres y ahora estos son carros y son muy sencillos cualquier persona con unas instrucciones pues te lo te lo arregla y después por fin los servicios hospitalarios cuando llega el 112 la siguiente primero abrir la vida aérea quitar la ropa si te aprieta el cuello quitar las obstrucciones de la boca cuerpos extraños duras y realizar la maniobra frente mentón para después poder hacer la respiración asistina apoyar una mano sobre la frente como se ve ahí e inclinar con esa mano la cabeza hacia atrás es importante y con la yema de los dedos de la otra mano levantar el mentón así es la posición más recta para que llegue mejor la respiración el aire al pulmón o sea lo primero es abrir bien la vía aérea la siguiente y en caso de que haya un traumatismo de cráneo que se vea entonces no moverle la cabeza porque podía ser pues provocar una 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 lesión de parálisis medular importante entonces en vez de mover tanto la cabeza el mentón y lo que se le abre como ven bajando hacia un lado el lateral y dejando así la boca abierta esa en caso de que haya un traumatismo cráneo cefálico o se sospeche no se hace la otra y se hace esto la siguiente bueno la respiración boca a boca una vez que hemos abierto esa esa vía para insuflar la respiración se hace tapando la nariz abriendo la vía aérea que ya está abierta por la maniobra anterior e insuflando aire se ve ahí escoger eso ya lo hemos visto hasta en las películas pero hay que saber cómo se tiene que hacer ahora si no responde o sea si esas cinco insuflaciones se hacen cinco no responde se intenta hacer compresiones torácicas que la compresión torácica es ahora veremos en la siguiente diapositiva se hace con el mentón de la mano y alterna las insuflaciones con treinta compresiones dos ventilaciones treinta compresiones dos ventilaciones para intentar restituir el ritmo cardíaco la siguiente que viene el masaje cardíaco entonces el masaje cardíaco viene la compresión torácica alternando con las insuflaciones a ver ahí donde está anda tenemos tanta luz que no haya ido quería no significa bueno es lo que quería importante cómo se ponen las manos o sea una en extensión y encima la otra es importante eso la postura de la mano donde tengo yo se me va el rojo este y después como vemos esas presiones es en el niño a partir de los catorce quince años o sea cuando te dan un torre más fuerte y si no con el mentón con la con la la palma de la mano en los niños más pequeños se ve que no se le hace esa presión y con los lactantes son los dedos justo en el tórax en el esternón y bajando un poco hacia la fóxica y si foides es decir cuando se separan las colchillas adulto lactante y niño de primera infancia el siguiente eso es importante la posición de los brazos rectos porque si los brazos no están rectos no hacemos la fuerza suficiente tenemos que tener esa posición que hemos visto en la mano pero con los brazos rectos y así es como lo hacemos si los brazos no están rectos no vamos pero están eficientes y no se queman mucho bien bueno entonces ya hemos visto la recuperación pulmonar básica que hemos visto primero mantener la calma hacer esto ya no se toque uno esperando otra cosa y la posición de la boca para que llegue el aire las presiones y las insultaciones y después la obstrucción de la vía aérea que es cuando uno se atracanta yo he visto bueno un suegro mío bueno mi único suegro murió de una obstrucción en un sanatorio ojo me voy a decir llamaron estaba hospitalizado había comido un plátano se le fue y se ahogó y había un imbécil ahí pero no había lo que ver y era un sanitario pues se murió entonces en esta maniobra de Hendrix esto lo vemos en los restaurantes todos los morritos y llega un señor y hay siempre uno con cabeza y que lo sepa y es sencillísimo de resolver la obstrucción es repentina el señor que está conmigo y dice que me ahogo que me ahogo que me ahogo dificultó para respirar y se lleva las manos al cuello porque se está ahogando si es leve puede hablar puede hacer respirar entonces es la fatiga que hay que hacer la maniobra exactamente igual pero si es grave que no puede ni hablar ni ser es la maniobra de Hendrix este es un señor alemán que fue el que la descubrió por primera vez la describió por primera vez la siguiente y esta maniobra después hay unas figuras pero es situarse detrás el adulto con el talón de la mano cinco golpes en la región interescapular en la espalda la primera cerrar la mano en puño y colocarla entre el ombligo y el sifoides la mano en puño así entre el ombligo y la separación de las dos cosillas ahí apretando y tirando hacia arriba no solamente apretando sino tirando hacia arriba evidentemente en las personas obesas y en las embarazadas no se debe hacer esto pero se le hacen un poco más arriba porque uno ves después haces ya lo que quieras que con la grasa tú tú no no logras presionar tu billete para desvigar eso es de eso repetir la maniobra cinco veces o diez o quince hasta que la eche en medio del daño se le coloca en decúbito bajo y cinco veces palmadas en la espalda y si no es culpa el rotar hacia arriba y en la línea media de ambas chiquillas aquí con presiones con los dos dedos repetir un maniobra otra vez cinco veces pero ahora viene la figura que lo vemos hemos visto ahí perfectamente bien a ver te encuentro la de niño le pone boca abajo con la mano hemos visto que la mano la tiene en el cerrón ahí se le abre la boquita y se le hace el ante con el adulto te pones detrás le pones una mano después la otra y ahí está esas manos ensambladas y ahí ¿qué ves? es apretando y tirando para arriba apretando solo no sirve bueno pues esas son las más reales y urgencias ¿alguna aclaración? aquí otro claro en lo que hay que hacer ¿cuántas veces? ¿eh? ¿cinco veces? cinco ¿cuántas veces? bueno cinco y después y otras cinco y otras cinco y otras tres el traumatismo ocular que es frecuente en las escuelas en las construcciones en el golpe el frío local y siempre tan luego por inclinar la cabeza hacia atrás para evitar el desprendimiento de la esquina las heridas lavar con agua y secar por el apósito y el frío local o sea eso es muy sencillito ¿no? el cuerpo extraño no resfegarse con la mano nunca lo vemos ahí evitar que se toque lavar con un chorro de agua potente si puede ser y si no está enclavado retirar con la punta de gasa si está enclavado si no está con la punta del pañuelo de una gasa entonces tranquilitos y al especialista primum lo primero no es que dicen que muchas veces queriendo hacer cosas se explotea en todos los casos siempre esto ya es para enfermera escolar avisar a la familia para una consulta rápida con el especialista y así se quitan además responsabilidades que siempre después protestan la siguiente perdida traumática de un diente esto es importante saberlo porque la recuperación inmediata lavándolo y poniéndolo y yendo rápidamente al otro ese diente se salva si lo dejan se queda mirado como un pirata vamos reparación inmediata ¿ves? se coge el diente y el diente se ha caído se lava y si no si no lo has podido hacer y ya para más tiempo clara de huevo le eche entera al suelo el ponerlo en una gasa estéril y al odontólogo si lo llevas antes de una hora el rey del diente lo ha recuperado totalmente que todo el mundo dice que el diente puede ver la de mi ya te ha caído ¿no? púntalo la siguiente traumatismo es muy podentable revisar si la lesión es de ha sido corrobado por el jajado es mirar la boca y buscar ver si hay alguna compresión vemos ahí el frenillo rotura de la lengua o sea el buco de tal hemos visto el diente y después mirar si hay algo enjuagarte con agua si no hay otra cosa en si no pues con una solución estéril si sangra con presión rotura de la lengua que se la vuelve muchas veces lavar con suelo envolver envolver la parte amputada en gasa estéril o paño limpio ahí vemos por ejemplo una rotura limpiar y cerrar automáticamente la bolsa pues en pegatria de los congelados que lo hayan todas las cocinas de los de los centros escolares colocarlos en una bolsa de hielo en un recipiente no poner el hielo en contacto con la zona apuntada y llevarle rápidamente al hospital para que se hagan la recuperación heridas eso son el pan nuestro de cada día de todas las enfermeras escolares no tocar la herida manos limpias y con guantes que eso no hay que explicárselo a ellas pero sí a la persona que no sea la enfermera que eso lo tienen que saber porque muchas veces no está pues está lejos de lo que sea retirar la ropa lavar y retirar los cuerpos extraños de pierrecillas arena lo que fue si está sangrando presionar con una estéril cubriendo con una cosa si es más grave la herida ahí tenemos la de una herida simple es con una de distancia ya con pérdida de sustancia y hay más o sea hasta el 2 inmovilizar son graves inmovilizar y no extraer objetos clavados en zonas o abdomen dejarlo que se sienta que está más guapo y lo de siempre que hemos visto primul non notere que muchas veces el médico con el desconocimiento o el enfermero con el desconocimiento toma decisiones que no ha debido tomar que no ha debido tomar entonces pues un poco es como si las quemaduras ahí hemos visto las pérdidas de sustancia primero en rojetimiento y dolor de nada ahí después entre nosotros una de va estupendamente bien la pasta de dientes muchas que van te ponen pasta de dientes y hombre si tienes las típicas esas la pérdida pasa ahí en el segundo ya aparición de ampollas y en el tercero es la pérdida de sustancia en el medio colar son leves o de primer grado puede ser por calor por electricidad por productos sin import no contaminar o sea agua fría antes de los dos minutos evitar dolor protección y una pomada antiséptica la se deslace con la mitad si no tenemos la pomada y es de primer grado la pasta de dientes siguiente el síncope bueno el síncope de la conciencia lo primero ya tenemos la posición aquella que habíamos visto la tercera o cuarta y o positiva y exactamente una vez más valeo guardar la cama no ponerse alrededor ambiente fresco aflojar la ropa no dejarla en un casero hasta que llegue el efecto 12 no darle de ver si está inconsciente una revisión general cuando ha caído y ver si puede contestar como hemos dicho antes y si se puede recuperar sentado siempre 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 el 112 cuando haya dolor de cabeza vómitos o movimientos anómanos bueno eso ya se dice entonces si como va ocurrido durante el ejercicio si hay una enfermedad de base un espiléptico un asmático o cualquier cosa vale lecciones traumáticas en todas inmovilizar limpiar frío o nada antiinflamatoria y todo esto si no hay solución de continuidad o sea si no hay una herida abierta después hay herida abierta contener la borragia no pinchar el enematoma no tratar de reducir la luxación que eso lo vemos muchas veces que hacen claro hay que ser un traumatólogo para saber hacerlo y no una medición no no codificar la posición del miembro de los estados que hay la tiene la guarda del área hasta que llegue y se la robara a los centros planetarios siempre el uno de uno a dos cuando hacen borbeduras por animales o por niños transmitir enfermedades infecciones de bacterias a boca pero lo importante es que qué tipo de animal si ha sido un animal lo ha provocado porque casas de misteria y de tétanos en un animal pueden transmitirse en el perro ver la identificación por haber rabia bueno también hay rabia por el norte de España el pirineo se puede que sean morteruras y ese tipo de animales también puede ser grave otra en la primera instancia bueno todos sabemos que los niños de las guarderías se muerden unos de los otros con un entusiasmo fantástico entonces guantes de girar la ropa la barrazona sacar la herida tal tal en heridas abiertas centros sanitarios siempre otra picaduras abejas y amispas sacar siempre el aguijón no usando pinzas si es la primera vez frío bien oado y si hay antecedentes ojo puede haber una reacción anafiláctica que no lo veremos que puede llegar a producir la muerte por ejemplo las abispas puede ser las primeras picaduras que han sensibilizado y la segunda se produce una reacción anafiláctica con muerte garrapatas que a ver son más frecuentes por la foca cuidado que hay algunos hay que hay perros y hay gatos vagabundos y aparte hay perros con con pedigrín que tienen garrapatas porque los dueños no les ponen el collar o no les llevan las garrapatas entonces en excursiones en campamentos en grazas pueden acarreglar el problema en los cuadrules exactamente después de unos días pueden haber unas reacciones que se parecen virales por un instante más como generalizado o aumentar los las apoyas y la armadura evitar la y limpiar la zona ahí tenemos la derramata incendio esto es una cosa que nosotros los médicos escolares lo decimos en todos los colegios y no lo hacen yo creo que en ninguno es importante hacer los ensayos eso si lo hace el colegio una o dos veces al año casi todos los colegios hacen un plan de evacuación para saber dónde me pongo hacia dónde voy tal y cual pero lo que no hacen y decimos siempre un alumno encargado de contar todos los días los asistentes y apuntarlo en el ensalado o la pantalla porque si salimos corriendo y nos juntamos después en un sitio el profesor o lo que sea en ese momento no recuerda que Pepito ese día no hizo entonces hay un escolar que todo el día dice somos 36 lo apunta en la pizarra al reunirse en el centro dice ¿cuántos somos? 34 pues me faltan dos me faltan uno pues ya hay que buscar a fulanito ¿no? tener un punto de encuentro la enfermera bueno sí tener un punto de encuentro diferenciado para cada curso proceder al recuento una vez terminada la cuestión y el alumno pero es importante eso la siguiente y esto es para las empresarias escolares ¿qué es lo que tiene que hacer la enfermera? cuidado porque después siempre le piden responsabilidades o sea lo montamos llenos de gente alrededor que dice a este le podemos sacar tanto dinero vamos a poner una denuncia es al lado de todos los hospitales y todas las cosas siempre hay uno de un despacho entre paréntesis y un poco abogado es bueno administrar la medición presentada por el médico siempre con documento escrito no decir no decir dile usted a Pepito no me lo pone usted en un papel que esto es tan partidita la que tengo que dar y tendrá conocimiento de las herencias conocidas se lo tiene que decir la madre o la familia las alimentarias y o medicamentosas por ejemplo el gluten siempre comunicado por los familiares siempre por escrito es una especie de seguro para la enfermera la siguiente la referencia jurídica también para la enfermera la administración de medicamentos siempre que se sigan las instrucciones del médico es una actividad mecánica no médica pudiendo ser realizada por cualquier persona y la obligación de prestar ayuda en las emergencias con amenazas de salud inmediata causando la muerte en caso de no ser asistido es omisión del deber de socorro o sea que tú puedes hacer todo lo que hemos estado aplicando que es un acto que no te puedes inhibir de no hacer y las reunidas son de alcance de conocimiento y demás la siguiente bueno las patologías conocidas esas las tiene que llevar el niño ya los padres lo pasan en el colegio crisis de alma epiléptico y convulsiones el diabético ya lo sabe la profesora el asthmático lo sabe la profesora y el epiléptico generalmente no lo suelen saber porque no lo suelen decir pero bueno la enfermera o la profesora deberán tener las indicaciones facilitadas por su médico aunque el alumno ya las conoce y las sigue pero la profesora debe tener siempre que le diga hay caminilla es asmático digamos que medicación lo tomo distante es cómodo pero ya en el caso de urgencia vital que no haya eso un urbazón de 40 miligramos que los hay ya en autoinyectables y que se puede poner a través de pantalones no se verá o adrenalina de cinta de 0,5 la ingección de productos tóxicos saber el producto entonces es importante que todo en todo colegio se tenga el teléfono del instituto de toxicología porque entonces se ha llevado un sorbo de producto X el que fuera y entonces ellos tienen la composición y te dicen por teléfono inmediatamente que es lo que tú tienes que darle para que yo controlar siempre el 112 bueno la reacción en la filáctica es que todo colegio debe haber este ser que lleva adrenalina para una administración de media de la inteligencia que hemos dicho y yo creo que es una cosa pues sí es una cosa alguna pregunta algo que no ha quedado dime yo he de una cosa en las picaduras de insectos lo que ha sido que ponían no es con pinzas no la de la abeja porque es que se puede fracturar y entonces dejarlo a mitad dentro no se estrelle no sea nada o sea que no hagas así suavemente y la saques no la toques porque en cuanto lo haces manipula se rompe y le dejar dentro y entonces hay que abrirlo si eres lo primero habréis visto que es no meter la palma o sea no precipitarse guardar la calma y tomar las mentiras y las decisiones que son bastante sencillas y que sobre todo las dos primeras en el hiperso puede producir la muerte pero la muerte es alta en cambio si tú haces esas pequeñas cosas a cada tiempo para que llegue un equipo médico o el sensibilizador que tú tengas que todos los bueno todos los lugares todos los centros comerciales tienen uno pero lo que pasa es que mientras llegue el LTE y no sabe lo que te está bien es como si hubieras un cuadro con la la pared no pues si oiga yo lo tengo pero como lo usa usted y que tiene usted que hacer hasta que llegue el sensibilizador bueno pues al hilo de la hija donde nos perdón respecto de los de la hija cuando pica una abeja yo tenía la credencia de la abeja si deja el abeja en la picadura pero la avispa no ¿es verdad? ¿es mentira? pues mira no tengo ni idea no tengo ni idea pero vamos cuando tú estás asistiendo la picadura ve si hay algo lo que sí es verdad es que las picaduras de la avispa que yo he sobre todo las de la avispa son las malas dan una reacción y son la fileta que era de caerse el rebondo vamos yo en la época en que le daba la bolita esa del gol me acuerdo que tuvimos que sacar a uno que iba adelante que le había picado la avispa y oye y cayó pum no mal que vino uno rápido con un ruasón se lo pusimos y al hospital y el otro ponele tres veces o sea te digo lo primero tranquilizarme y no meter la pata no es fácil ¿eh? que no es fácil no pero sí si lo conocen o sea cuando la gente uno que la siente otro que se va a 112 otro que se va al teléfono y otro que se va a las puertas y lo demás dejarle tranquilo porque si te lo ponen todo oye pepito sube y va y va a bajar la pierna que es lo que hace todo el mundo en su deseo de solaborar el problema y con la bajar muy bien pues ah sí perdón la postura que ha dicho del esposo si le ha puesto lo mismo con el brazo derecho con el brazo izquierdo ¿da y cuándo? perdón que si es lo mismo lo mismo brazo derecho que con el brazo izquierdo es que es la más cómoda la que se ha todas las posturas es que se han ensayado varias y han visto cuál es la más efectiva para después actuar sobre esta y doblar evidentemente podría hacer esto pero esta es la que se ha llevado manejando Martín y luego hay por ejemplo algunas sesiones de cursos de primer auxilio que estén normalizadas que la gente pueda asistir a ello eso ya depende de ¿cómo? o sea si hay oficialmente pues sesiones de este tipo los primeros auxilios si son estos o sea lo primero es creo que si es una cosa que está oficializada que yo me puedo enterar digo pues ahora voy y hago el curso de comunidad nosotros sí bueno un día en los acentos bueno nosotros a los centros escolares donde donde vamos a hacer las remisiones escolares instruimos al personal del centro primero la enfermera después el personal del centro y además bueno que además se puede solicitar la Cruz Roja la cursora de estos la policía municipal va a algunos colecciones pero no no todos hacen el hemlich y la recuperación por unas básicas además lo demás es yo creo que eso de de las mordeduras lo del ojo lo del diente pues puede ser útil lo he visto evidentemente lo siguiente ha sido hace poco la semana de la ciencia y yo no he visto ninguna actividad relacionada con esto bueno es que evidentemente hay por ejemplo el internet hay una vez de mitad según la gente para ver el libro y tal y esto es una cosa importante pues tampoco se ve por ahí no sé si es lo que quiere de gente voluntaria o cómo sería llevarlo yo creo que ahora no usted si no lo hace la Cruz Roja hace entrenamientos y ha hecho y si tú va a un centro y después la Cruz Roja hace cursos de estos que además lo malo de esto yo lo comentaba antes con los compañeros aquí es que la medicina escolar pues que todos los gobiernos se llenan la boca de que el niño de que no se quede ni puñetero casi ¿verdad? todos los gobiernos cuando estaban en la oposición yo me acuerdo que cuando estaban en la oposición los socialistas decían un médico escolar cada cinco mil niños y después nada y cuando me digo los otros lo mismo se ponen esto se llenan la boca ayer fue el día de los derechos del niño internacional de los derechos del niño usted ha visto algo en las televisiones ahora ha visto a ver en rueda a no sé qué al otro que que se lleva muy bien con una y con otra y todas las cosas pero de eso lo importante la culpa es en una parte del gobierno de la medicina escolar era como el Guadiana aparece desaparece y nosotros tenemos la no sé quizá la responsabilidad de seguir diciendo esto aunque no nos aguantas pero bueno en el decirlo está pero evidentemente es que es una falta de interés una falta de interés en la prensa en los medios en las gobernantes de verdad de todos los colorcitos yo los he conocido pues mira usted lleva muchos años de la medicina escolar 60 años pues mira usted lo que hemos conocido todos y todos muy bien muy bien muy bien buenas palabras buenas palabras no por ejemplo ahora empieza la tu especialidad la podología escolar es fundamental para que un niño no tenga lecciones el día de mañana de cadera o de rodilla o de que tenga un halos valgo el halos valgo es el jonete bueno yo en las revisiones escolares de los últimos 10 años he visto un aumento brutal de los juanetes. ¿Por qué? Por el tipo que he causado. Entonces, yo hace años un niño no tenía un juanete. Y hoy día un adolescente de 14, 15, 16 años ya empieza. No es que lo tenga desde que ha nacido mal. Es que el mal uso ha producido. Hay un estudio sobre el juanete que ha tenido un premio, ¿no? Un premio de la cadena. Y eso es lo sencillo que es. Ahora van todos con las zapatillas esas, que valen un ojo a la cara y que el 90% están mal calibrados. No sirven estos. Claro, se utiliza para todo y no son para todo. Son para hacer actividad deportiva, lúdica, etc. Pero ya ha sido realmente la imposición del calzado deportivo para todo uso. Y es una pena porque tenemos las fabricantes mejores de calzado que podamos tener en nuestro país y en cambio no nos aprovechamos. Creemos que el zapato bien hecho de piel y cuero es muy caro y vale igual que una deportiva. A ver si es la deportiva más. Y se pone de moda no es. Bueno, es que también eso es una falta de criterio que ya es otra cosa que tiene esta sociedad. El calzado deportivo yo recuerdo que salió hace como 25 años así, pues la subversión de moda los americanos iban de smoking con calzado deportivo. No, de idiotas. O sea, lo que se pone de moda pues sea como sea se sigue llevando. Es una falta absoluta de criterio. ¿No? Es como ahora hombre, yo lo siento mucho pero para mí el 90% de hay gente de estos de la de la de los de la televisión y todo eso que llegan que parecen parecen piratas que van de excursión. Es un tío que un anillo por aquí diez tatuajes una mochila pues es un tema de excursión. Pero ¿y eso por qué? Pues se ha puesto de moda. Oiga, son piratas de excursión. O sea, hace 40 años veía a los tíos con un pendiente y una cora aquí y un tatuaje y de ahí va pirata. Ahora no. Bueno, muy bien pues. Pues yo creo que hemos terminado. Muy bien, se ha quedado el pantalón. Se ha quedado el pantalón. Ah, se me ha soltado el... Pues yo también, veis que va a moda. Vengo de pirata. Vengo de pirata. No ponerse alrededor ambiente fresco para aflozar las ropas. No dejarla en un casero hasta que llegue el efecto doce. No darle de ver si está inconsciente. Una revisión general cuando ha caído y ver si puede contestar con el bronceante, cogerse y si se puede recuperar sentado. Siempre, siempre, siempre el ciento doce cuando haya dolor de cabeza, vómitos o movimientos anómacos. Bueno, eso ya se le dice de todo que se como va ocurrido durante el ejercicio, si hay una enfermedad de base, un espiléptico, un asmático, o cualquier cosa. Lecciones traumáticas. Entonces, inmovilizar, limpiar, frío, fogada antiinflamatoria. Y todo esto si no hay solución de continuidad, o sea, si no hay herida abierta. Después, hay herida abierta, contener la borragia, no pinchar el enema tomada, no tratar de reducir la luxación que eso lo vemos muchas veces en casa central y en la ventana. Hay que ser un traumatólogo para saber hacerlo y no una medición. No modificar la posición del miembro de los estados que hay en la SINERI, la guarda del área hasta que lleguen. Y se la roban a los centros sanitarios siempre, el uno, el uno, el dos cuando hacen volveduras por animales o por niños. transmitir enfermedades, infecciones de bacterias a boca, pero lo importante es que qué tipo de animal si ha sido un animal lo ha provocado porque casos de misteria y de tétanos en un animal pueden transmitirse. En el perro ve la identificación por haber rabia. Bueno, también hay rabia hasta por el norte de España. El pirineo, se puede que sea morterura y otro tipo de animales también puede ser grave. Otra punida en la primera instancia. Bueno, todos sabemos que los niños de la guardería se muerden uno de otro por un entusiasmo fantástico. Entonces, guantes de tirar la ropa, la barrazona, sacar la herida, tal, tal. En heridas abiertas, centros sanitarios, siempre. Otra. Picaduras, abejas y avispas, sacar siempre el aguijón, no usando pinzas. Si es la primera vez frío, bien, tomado y si hay antecedentes, ojo, puede haber una reacción anafiláctica que no veremos que puede llegar a producir la muerte. Por ejemplo, las avispas. Puede ser las primeras picaduras que han sensibilizado y la segunda se produce una reacción anafiláctica con muerte. Garrapatas, que a veces son más frecuentes, por la foca, cuidado, que hay algunos, hay perros y hay gatos vagabundos y aparte hay perros con beligrín que tienen garrapatas, porque los dueños no les ponen el collar o no les llevan. Las garrapatas, pues eso, en excursión, en el campamento, en el traje, ¿sabes? de la carrera el problema no pasa un día. Exactamente. Después de unos días pueden haber unas reacciones que se parece virales por un instantema como generalizado o aumentar las ampollas y las armaduras. Evitar una tarra y limpiar la zona. Ahí tenemos la derramata. Incendio. Esto es una cosa que nosotros los médicos escolares lo decimos en todos los colegios y no lo hacen yo creo que en ninguno. Es importante hacer los exaltos. Eso sí lo hace el colegio. Una o dos veces al año casi todos los colegios hacen un plan de evacuación para saber dónde me pongo, hacia dónde voy, tal y cual. pero lo que no hacen y decimos siempre un alumno encargado de contar todos los días los asistentes y apuntarlo en el ensalado o la pantalla. Porque si salimos corriendo y nos juntamos después en un sitio del profesor o lo que sea en ese momento nos recuerda que Pepito se vía a morir. Entonces hay un escolar que todo el día dice somos 36 lo apunta en la pizarra al reunirse en el centro y dice ¿cuántos somos? 34 pues me faltan dos me faltan uno hay que buscar a fulanito ¿no? Tener un punto de encuentro la enfermera bueno sí tener un punto de encuentro diferenciado para cada curso proceder al recuento una vez terminada la cuestión y el alumno pero es importante eso. la siguiente y esto es para las enfermeras escolares ¿qué es lo que tiene que hacer la enfermera? cuidado porque después siempre le piden responsabilidades o sea lo montamos llenos de gente alrededor que dice a este le podemos sacar tanto dinero vamos a poner una denuncia es al lado de todos los hospitales y todas las cosas siempre hay uno de un despacho entre paréntesis y un poco abogado pero bueno administrar la medición presentada por el médico siempre con documento escrito no decir es decir dile usted a Pepito no no me lo pone usted en un papel que es tan partidita la que tengo que dar y tendrá conocimiento de las herencias holocinas se lo tiene que decir la madre o la familia las alimentarias y o medicamentosas por ejemplo el gluten siempre comunicado por los familiares siempre por escrito es una especie de seguro para la enfermera la siguiente la referencia jurídica también para la enfermera la administración de medicamentos siempre que se sigan las instrucciones del médico es una actividad mecánica no médica pudiendo ser realizada por cualquier persona y la obligación de prestar ayuda en las emergencias con amenazas de salud inmediata causando la muerte en caso de no ser asistido es omisión del deber de socorro o sea que tú puedes hacer todo lo que hemos estado explicando que es un acto que no te puedes inhibir de no hacer y las remedias son de alcance de conocimiento y demás la siguiente bueno las patologías conocidas esas las tiene que llevar el niño ya los padres lo pasan en el colegio crisis de alma epiléptico de conclusiones el diabético ya lo sabe la profesora el asmático lo sabe la profesora y el epiléptico generalmente no lo suelen saber porque no lo suelen decir pero bueno la enfermera o la profesora deberán tener las indicaciones facilitar por su médico aunque el alumno ya la sigue pero la profesora debe tener siempre que me diga hay que mi niño es alarmático digamos que medicación lo que hemos dicho antes como que lo haga en el caso de urgencia vital que no haya eso un urbazón de 40 miligramos que los haya autoinyectables y que te puedes poner a través de pantalones no te verán o adrenalina de cinta de tróxido la ingestión de productos tóxicos saber el producto entonces es importante que en todo el colegio se tenga el teléfono del instituto de toxicología porque entonces se ha llevado un sorbo del producto X el que fuera y entonces ellos tienen la composición y te dicen por teléfono inmediatamente que es lo que tú tienes que darle para aquello controlar siempre el 112 bueno la reacción anafiláctica es que en todo el colegio debe haber este set que lleva adrenalina para alguna administración en medio de esta emergencia que hemos dicho y yo creo que bueno pues sí por favor saludos alguna pregunta algo que no ha quedado dime yo he dicho una cosa en las picaduras de insectos esto ha sido que ponían no estar con pinzas no la picadura de insectos la de la abeja la de la abeja esa porque es que se puede fracturar y entonces dejarla a mitad dentro que no se estrelle o sea nada o sea que no hagas así suavemente y la saques no la toques porque en cuanto lo haces manipulas se rompe y la dejas dentro y entonces hay que abrir lo que es si eres lo primero habréis visto que es no meter la palma o sea no precipitas guardar la calma y tomar las mentiras y las decisiones que son bastante sencillas y que sobre todo las dos primeras en el que es otra puede producir la muerte pero la muerte es alta en cambio tú haces esas pequeñas cosas a dar tiempo a que llegue un equipo médico o el disciplinador que tú tengas que todos los bueno todos los lugares todos los centros comerciales tienen uno pero lo que pasa es que mientras llega el elce y no sabe lo que está bien es como si hubieras un cuadro con la la pared no pues si oiga yo lo tengo pero como lo usa usted y que si usted que hace hasta que llegue es el disciplinador bueno pues al hilo de la hijol de los perdón respecto de los de la hijol cuando pica una abeja yo tenía la cadencia de la abeja de la picadura pero la avispa no es verdad mentira pues mira no tengo ni idea no tengo ni idea pero vamos cuando tú estás asistiendo la picadura ves si hay algo lo que sí es verdad es que las picaduras de la avispa y de la vez sobre todo las de la avispa son las malas dan una reacción y son la fileta que era de caerse el rebondo vamos yo en la época en que le daba la bolita esa del gol me acuerdo que tuvimos que sacar a uno que iba adelante que le había picado la avispa y oye y cayó pum no mal que vino uno rápido con un guastón se lo pusimos y a lo pitar y vos lo poned tres veces lo que se ha dicho lo primero tranquilizarme y no meter la pata no es fácil ¿eh? no es fácil no pero sí si lo conocen o sea cuando la gente uno que la siente otro que se va haciendo todo otro que se va al teléfono y otro que se va a las puertas y lo demás déjale tranquilito porque si te lo ponen todo oye pepito sube y va a bajar la piel que es lo que hace todo el mundo en su deseo de solaborar el problema y colaborar muy bien pues ah sí perdón la postura que han hecho del esposo le ha puesto lo mismo no el brazo derecho con el brazo izquierdo ¿dónde hay cuánto? perdón que si es lo mismo no el brazo derecho que está en el brazo izquierdo es que es la más cómoda que sea todas las posturas es que se han ensayado varias y han visto cuál es la más efectiva para después actuar sobre esta y doblar evidentemente podría hacer esto pero esta es la que se han llevado manejando Martín y luego hay por ejemplo algunas sesiones de cursos de primer auxilio que estén normalizadas que la gente pueda asistir a ello eso ya depende de como 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 si hay oficialmente pues si no los primeros auxilio si son estos o sea lo primero es creo que si es una cosa que está oficializada que yo me puedo enterar digo pues ahora voy y hago el curso una comunidad ah bueno para hacer la comunidad nosotros sí bueno hoy día en los acentos bueno nosotros a los centros escolares donde donde vamos a hacer las revisiones escolares instruimos al personal del centro primero la enfermera después de la personal del centro y además bueno que además después ya hay se pueden solicitar la Cruz Roja los cursos de estos la policía municipal va a algunos colecciones pero no no todos hacen el hemlich y la recubra la recuperación por unas básicas nada más lo demás es yo creo que eso de las mordeduras lo del ojo lo del diente pues puede ser útil lo he visto evidentemente pero este ha sido hace poco la semana de la ciencia y yo no he visto ninguna actividad relacionada con esto bueno es que evidentemente tampoco hay por ejemplo el internet que hay una vez de militar y seguro la gente para ver el libro y tal y esto es una cosa importante pues tampoco se ve por ahí bueno yo no sé si es lo que quiere de gente voluntaria o como sería yo creo que ahora usted si no lo hace la Cruz Roja hace entrenamientos y a su instituto va a un centro y después la Cruz Roja hace cursos de estos que además lo malo de esto yo lo comentaba antes con los compañeros aquí es que la medicina escolar pues que todos los gobiernos se llenan la boca de que el niño de que no se esté ni puñetero casi en verdad todos los gobiernos cuando están en la oposición yo me acuerdo que cuando estaban en la oposición los socialistas decían un médico escolar cada cinco mil niños y después y cuando me digo los otros lo mismo se ponen esto se llenan la boca ayer fue el día de los derechos del niño internacional de los derechos del niño usted ha visto algo en las televisiones ahora ha visto a ver en rueda no sé quién al otro que se lleva muy bien con una y con otra y todas las cosas pero eso lo importante la culpa es en una parte de como yo digo la medicina escolar era como el guardiana aparece desaparece y nosotros tenemos la no sé quizá la responsabilidad de seguir diciendo esto aunque no lo sacan atrás pero bueno en el testículo está pero evidentemente es que es una falta de interés una falta de interés en la prensa en los medios en las gobernantes de verdad de todos los colorcitos yo los he conocido pues mire usted llevaba mucho años de la medicina escolar 60 años pues mire usted los que hemos conocido todos y todos muy bien muy bien muy bien buenas palabras pero nada más ¿eh? buenas palabras buenas palabras y nada por ejemplo ahora empieza la 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 escolar es fundamental para que un niño no tenga lecciones el día de mañana de cadera o de o de rodilla o de que tenga un alus valgo el alus valgo es el juanete bueno yo en las revisiones escolares de los últimos diez años he visto un aumento brutal de los juanetes ¿por qué? por el tipo de causado entonces yo hace años un niño no tenía un juanete y hoy día un adolescente de catorce quince y seis años ya empieza no es que lo tenga desde que ha nacido mal es que el mal uso a producirlo hay un estudio sobre el juanete que ha tenido un premio ¿no? un premio de la cadena y eso es dirte lo sencillo que es ahora van todos con las zapatillas esas que valen un ojo a la cara y que el 90% están mal calibrados no sirven estos ¿qué? ¿en el qué? claro se utiliza para todo y no son para todo claro son para hacer actividad deportiva lúdica etcétera pero ya ha sido realmente la imposición del calzado deportivo para todo uso y es una pena porque tenemos las fabricantes mejores de calzado que podamos tener en nuestro país y en cambio no nos aprovechamos creemos que el zapato bien hecho de piel y cuero es muy caro y vale igual que una deportiva a ver si la deportiva más si se pone de moda no es si se pone de moda pues bueno este que también eso es una falta de criterio que ya es otra cosa que tiene esta sociedad el calzado deportivo yo recuerdo que salió hace como 25 años así me puso la imposición de moda los americanos iban de smoking con calzado deportivo vamos de idiotas o sea lo que se pone de moda pues sea como sea se sigue llevando ¿no? es una falta absoluta de criterio ¿no? es como ahora hombre yo lo siento mucho pero para mí el 90% de hay gente de estos de la de la de la de la televisión y todo eso que llegan que parecen parecen piratas que van de excursión es un tío que lleva un anillo por aquí 10 tatuajes una mochila o sea usted va de excursión pero y eso pues bien pues se ha puesto de moda oiga son piratas de excursión o sea hace 40 años veía a dos tíos con un pendiente y una cora aquí y un tatuaje y de ahí va pirata ahora no bueno muy bien pues pues yo creo